La Molienda Rica, rica cumbia te traigo yo para toda mi gente Es el ritmo que nace del corazón Porque el ritmo caliente Porque el ritmo caliente es muy sabroso Ay, a la Molienda de Juchita Hay mucha gritería A los negros que bailan con el tamor Dale, dale, candela A la luz de la luna Y tomando el rojo Ay, a la Molienda de Juchita Florecita que naces Florecita que naces Ni negra sin oiga hablar Él dice que te quiere Él dice que te quiere en su palpita Ay, a la Molienda de Juchita Hay mucha gritería Son los negros que bailan con el tamor Ay, a la Molienda de Juchita Bailando, bailando, bailando Ay, 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 ay Paray acá, paray acá Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay